Aquí la voy, tan mejor se enamora con toda la madre Y yo que hasta ayer solo pido a casar Y hoy soy guardián de sus sueños y amor No quiero morir Puede destrozar todo aquello que ve Porque el de un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada, no quiero morir Y para las horas de cada día Me ayuda a pintar la pared de tú con su sorpresa Levanta una corre desde el cielo hasta aquí Y me cose las alas y me ayuda a subir A toda tristeza, a toda tristeza Que quiero morir Conoce bien, que la madera Cada herida, cada se conoce bien Que la madera, de la vida Y me da la mano también Me digo como pensar que me vamos a servir En un bosque de la que se apoderan a mí Yo quiero morir Cuando la torre desde el cielo hasta aquí Y me cose las alas y me ayuda a subir A toda tristeza, a toda tristeza Yo quiero morir Yo quiero morir Cuando rima sus ojos y me enfrentan Los espejos del agua han cerrado un cristal Yo quiero morir Solo pudo callarme, solo pudo callarme, solo pudo acertarme Solo pudo enredarme, solo pudo aclarme Solo pudo aclarme, solo pudo aclarme, seré solo subyad Seré solo subyad, lo quiero a mí Conoce bien que la guerra, carita, carita, conozce bien que la guerra, de la vida y del amor también. Conoce bien que la guerra, carita, carita, conozca bien que la guerra, de la vida y del amor también. Conoce bien que la guerra, carita, 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 conozca bien que la guerra, de la vida y del amor también. Conoce bien que la guerra, carita, 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 carita ¡Tú lo quiero! ¡Tú lo quiero! ¡Tú lo quiero!